Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los televidentes de Deporteando TV. Desde aquí, desde la ciudad de Armenia, información del cuadro Cuyabro, el diario. El equipo que dirige el profesor Alberto Suárez ya definió los 17 viajeros hacia la ciudad de Neipa para enfrentar lo que será el primer partido de la Copa Águilas. 17 jugadores, la mayoría alternantes, pero hombres de gran experiencia. Se destacan Julián Mesa, Jeyner Orozco, Giovanni López y el mismo Patrick de Seyra Maya, el refuerzo que ha llegado para el cuadro de deportes que dio este semestre, que no ha tenido muchos minutos en el torneo, pero que sí los tendrá entonces aquí en la Copa. Se quedan en la ciudad de Armenia 11 jugadores vitales y fundamentales los que han sido los principales en el torneo a cargo de David Suárez, el asistente técnico del cuadro de deportes Quindío. El equipo Cuyabro llegará a Neipa a partir de las 8 de la noche, se hospedarán allí y mañana jugarán en el encuentro. Terminado el mismo, se desplazará nuevamente hacia la ciudad de Armenia vía aérea. Esto es todo desde la ciudad de Armenia. El diario del cuadro Cuyabro está aquí en Deporteando TV. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.